Los conceptos que quiero que intentamos en la clase de hoy son el de polimorfismo Ya suelo leer en nombres como, Dios mío, esto va a ser complicado Bueno, no es tan complicado, pero la primera vez que lo ves, a lo mejor hay cosas que se rechinan un poco Así que vamos a intentar entenderlo bien Y otro tema relacionado con el polimorfismo son las clases abstractas Hay un concepto de abstracción, el concepto de abstracción sabéis que es muy genérico De hecho, la clase de hoy va a ser un poco abstracta en ese sentido Porque la propia herencia es un concepto abstracto Estamos creando cosas a veces donde no las hay Bueno, pues eso vamos a hablar en la clase de hoy Y vamos a concretar en Java cómo se interpreta el polimorfismo Y en Java cómo se definen, cómo se utilizan y para qué valen las clases abstractas Bien, entonces vamos a intentar aterrizar esto Voy a volver a utilizar el código que usamos el ejemplo el otro día de herencia El de los youtubers normales y los youtubers de Andorra Partiendo de ese ejemplo vamos a ir añadiendo cositas Entonces me parezco el ejemplo Cualquier es lo que tenemos con ese ejemplo Y con algún otro de los que hemos hecho ya Y los que seguiremos haciendo Tenemos una clase Que nos permite crear instancias de esa clase La clase youtuber Entonces cada vez que quiero crear objetos youtubers Esos objetos van a tener unos datos, ¿no? El nombre, la dirección, los beneficios Y van a tener una funcionalidad La clase ya lo hemos comentado es una especie de plantilla Entonces lo que hago cuando defino una clase de esta manera Es asegurar que todos los objetos que cree partiendo de esa plantilla Aquí tengo el youtuber Pues van a tener datos Nombre, dirección y beneficios Van a poderse construir con el constructor o los constructores de suministre Y van a tener funcionalidad Que es la funcionalidad de todos los métodos que defina, ¿no? Se puede calcular impuestos Se puede get y set el nombre, la dirección, los beneficios Se puede convertir a string Se puede hacer un equals El tema del equals lo tenemos un poco pendiente Lo podemos hacer después de la clase de hoy Ya entenderemos cómo se programan los equals ¿Vale? Vimos ya el otro día Que esto se puede extender Pues nunca mejor dicho extender Porque podemos hacer herencia ¿Qué es la herencia? Si tenemos otra clase Como nos pasaba con el youtuber de Andorra Que tiene tanto en común Que los datos son los mismos Y algunos más Las operaciones son las mismas Y algunas más Por eso decimos extiende ¿No? O sea, podemos aprovechar Y en lugar de hacer una clase completamente independiente Hacemos una clase que aprovecha lo que ya tenemos Y decíamos que el secreto O el para qué de la herencia Siempre es la reutilización del código En lugar de volver a escribirme todo este código Con copiar y pegar Lo heredo Heredo el código Esto lo llamábamos expense En Java se utiliza el concepto de extensión O sea, extiende hacia abajo En esta jerarquía de herencia Y hay una palabra Que creo que no dije el otro día Que voy a utilizar Porque es muy conveniente tenerla presente Que es el concepto de Es un Bueno, lo que en inglés se dice como It's up ¿Vale? ¿Cuándo decimos es un en castellano? Pues muy bien Esto Los ejemplos que más nos vienen a la cabeza Son los de las jerarquías naturales Que hemos aprendido A lo largo de nuestra vida Y nos las han enseñado en el cole Pero las hemos oído En nuestro mundo cotidiano ¿No? ¿Qué decimos? El perro es un animal ¿Qué quiere decir el perro es un animal? Pertenece a un grupo más grande Que es el grupo de los animales ¿No? Y cuando Pensemos un poco de reflexión Sobre esto Cuando decimos que el perro es un animal Quiere decir que pertenece a este grupo Entonces, ¿qué relación hay entre Lo que pasa con los animales Y lo que pasa con los perros? Todo lo que puede hacer ¿Verdad? Si pasa algo a los animales Puede que el resto de los perros Puede o tiene Puede Si un animal puede hacer algo El perro puede ser que lo haga O puede ser que no ¿Seguro? Como un ejemplo ¿Qué hace un animal que un perro no puede hacer? ¿Pero? Pero piensa en animales en perros Olídate de abajo ¿Qué cosas tiene un animal Que un perro no tiene? No se me ocurre ninguna Y además no se me puede ocurrir Porque eso es Es uno Es uno Es que todo lo que es un animal También lo es un perro ¿Qué hace el animal? Nace, crece, se reproduce y muere El perro nace, crece, se reproduce y muere Es un ser vivo El perro es un ser vivo Tiene 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 masa física Reproducción física En el mundo material El perro también Si no, no sería uno ¿Veis este concepto? O sea, si decimos que eres un Eres un Eres un desgraciado Bueno, pues es que todo lo que tienes Los desgraciados Lo tienes tú Y si no es que está mal Si no es que está maletita Si alguien le dice Eres un gilipollas Y no tiene todo lo que los gilipollas Están desintes La definición de la RAE Pues entonces es que Le estás insultando mal ¿Vale? Por eso cada vez que queremos Etiquetar a alguien Vamos a la RAE Buscamos la definición Y vemos Oye, a ver Es verdad que es que le puedo llamar Majete o no le puedo llamar Majete Bueno, pues miro lo que significa Majete Y decido si le puedo llamar Majete o no Bueno, pues ese es este tipo de generalización Que hacemos con la herencia Solo puedo heredar Si todo lo que hace un youtuber Todo lo que es un youtuber También lo es un youtuber en Andorra Si hay cosas que no Entonces no puedo hacer herencia ¿Vale? Y pensar en todas las clasificaciones Que hemos pensado Que hemos conocido En nuestra vida real Un coche es un vehículo ¿Por qué un coche es un vehículo? Porque todo lo que es Nuestra abstracción de vehículo Un coche lo tiene Y una moto lo tiene Y un yate lo tiene Y un tren lo tiene Y si no lo tiene todo Entonces no es un vehículo ¿Vale? Entonces pensar en este zoom Y haceros siempre esta pregunta Cuando queréis hacer herencia Ya estáis en vuestro proyecto Pensad en vuestros proyectos ¿Vale? Tengo la clase producto Y luego tengo la clase zapato ¿Un zapato es un producto? Sí Lo puedo vender Lo puedo poner precio Lo puedo poner nombre Lo puedo poner talla Lo puedo no sé qué ¿Vale? Pues puedes hacer herencia De zapato producto Pero luego pensarás Tengo que vender zapatos Y como Afortunado desgraciadamente en la vida Cada vez que nos dan un martillo Todo el mundo nos parece un clavo ¿No? Esta frase me encanta Porque es bastante cierta ¿No? Te dan un martillo Y te parece un clavo ¿No? Pues te dan la herencia Y te parece que hay herencia Por todos los lados Bueno pues huir de eso ¿Vale? Porque la herencia Solo puede haberla Si de verdad responde a este zoom ¿Una venta es un producto? No La venta contiene un producto O una lista de productos ¿Vale? Pero no es un producto Luego nunca deberíamos hacer que Venta herede de producto En todo caso será otra clase Y alguno de esos atributos Será un atributo de la clase producto Una venta contiene un atributo De la clase cliente Porque un cliente en una fecha Compra un producto O una lista de productos ¿Veis? Entonces solo hacemos herencia Donde hay equivalencia Donde hay este concepto De extiende a Es un ¿Vale? Si me dais hacia arriba Siempre tiene que cumplirse es un Igual que decíamos al final Es un object ¿No? Bueno pues lo que quiere decir con esto Es que un youtuber es un object O sea todo lo que tiene object O string Equals No sé qué Lo tiene un youtuber Pero aunque Java Esta simplificación Y diga que todo es un object En nuestros programas No nos van a salir herencias Por todos los lados O sea de hecho nos van a salir pocas O sea no abuséis de la herencia Solo podemos hacer herencia Solo debemos hacer herencia Cuando esta relación se cumple A rajatabla Repensarlo con cada uno En vuestros proyectos Para no pasarnos de frenada Y empezar a hacer herencia Con todas las clases Lo que os he comentado Yo creo que a casi todos Que en vuestros proyectos Van a salir una pequeña herencia De dos, tres, cuatro clases Y luego el resto de clases Serán independientes ¿Vale? En un juego Pues tienes el personaje del juego La nave del juego El marciano La bala Todo eso estará en la herencia Que serán los objetos móviles Del juego Pero luego aparte Pues habrá puntuación Aparte habrá El mapa Aparte habrá Historia de partidas Que no tiene ninguna relación De herencia Con los personajes Con los personajes del juego ¿Vale? Hay clases que heredan Y hay clases que no heredan En absoluto Vale Bueno, entonces estoy un poco refrescando Lo que ya hemos ido viendo Pero intentando entenderlo ¿Vale? Repetir luego En el super En lo del constructor O en lo del uso En los métodos Super punto O super pareces Super punto Vale Desarrollo el ejemplo Y justo lo vemos En un momento Ahora El super punto ¿Vale? Voy a aprovechar El super del otro día Lo vamos a volver a comentar Hoy Con lo que Os voy a plantear Bueno ¿Qué os voy a plantear hoy? Vamos a intentar entenderlo Del polimortismo Y la extracción Forzando un poco más Este ejemplo ¿Vale? Voy a seguir con el mismo ejemplo En otro día Ya tenemos una herencia Pero En lugar de objet Un youtuber es un objet Voy a pensar un poco más En si fuera el ministerio de Hacienda Y quisiera hacer este programa Que me interesaría definir Obviamente no solo cobran youtubers ¿No? También quiero cobrar impuestos A famosos A deportistas Bueno y a personas De cualquier tipo Que no sean ni famosos Ni youtubers Ni deportistas ¿No? Entonces obviamente Solo con esta herencia No me va a valer Para ser el ministerio de Hacienda ¿Lo veis? ¿No? Porque no todo deportista No todo contribuyente Es un youtuber Luego ¿Qué necesito? Pues necesito Crear algo más aquí Y meter al youtuber En una herencia Donde aquí De momento Voy a poner una interrogante Y eso Es lo que por ejemplo Tienen en común Todos mis contribuyentes Soy el ministerio de Hacienda Todos mis contribuyentes O todas las personas Que tengo etiquetadas Para ver si son contribuyentes O no Para ver si les tengo que cobrar Impuesto y reprecio o no Pues digamos que están aquí Y de ese ahí A lo mejor sí que puedo heredar ya Pues Los Contribuyentes Normales Los deportistas Las que cotizan No sé dónde No sé qué Y todas las tipologías Que específicamente Necesite diferenciar De un contribuyente normal Por las razones que sean Esto es un ejemplo No os preocupéis En llevarlo demasiado lejos Vale Estamos haciendo un proceso De abstracción Vale Estamos intentando ver Que es genérico Entre todos los contribuyentes Que tienen en común Todos los contribuyentes Voy a imaginarme Esto es cuestionable Pero voy a imaginarme Que desde el punto de vista De Hacienda Lo mínimo Posible que tienen Los contribuyentes Es Nombre y dirección Porque por ejemplo Cualquiera de vosotros Pero que Por poco tiempo Pues probablemente No tenéis beneficios Por lo tanto Soy sujeto Desde el punto de vista De Hacienda Pues que Entráis a jugar Parte de la ecuación Pero no tenéis No estáis obligados A hacer declaración de Hacienda Porque hasta que no tienes beneficios No estás obligado Que no tienes ingresos De acuerdo a esos ingresos Y luego tienes unos Potenciales beneficios No estás obligado A declarar Pues vamos a suponer Que simplemente eso Es lo que tienen en común Los posibles contribuyentes Luego algunos de ellos Ya declararán Y otros no Etcétera ¿Cómo lo podrías traer? Bueno pues igual Que he hecho el otro día Le de youtuber Me crea una clase por aquí Que va a ser La nueva padre de youtuber ¿Qué tiene esa clase? Todo lo que tienen en común Todos los contribuyentes Que pueden ser youtubers O pueden ser otras cosas ¿Vale? Porque luego podría Le dar otras clases Les voy a hacer ese ejercicio Voy a aprovechar aquí mismo Y lo hago arriba Y así lo tengo todo a mano Class Y aquí tengo el primer problema ¿No? Persona ¿Cómo le llamo? Persona Persona física Si sabéis Persona Jurídica Es las empresas Por ejemplo Persona física Son las personas Con DNI Las personas Por eso nos llamamos así Físicas Desde el punto de vista De la hacienda Persona Persona física Pero una Una punta aquí No siempre va a ser fácil Encontrar un nombre Para esto ¿Vale? Porque estamos haciendo Una abstracción Entonces una abstracción No existe en el mundo real Y ahora os propongo Una reflexión Siguiendo los ejemplos de antes Por la calle hemos visto Muchos gatos y perros ¿A que sí? Bueno y en casa Y cada uno Los animales que tengan ¿Habéis visto algún animal En toda vuestra vida? Sí Pero ¿Habéis visto alguno Al que no puedas decirle Es un gato o es un perro? No Sí ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué animal no es un gato Y no es un perro? Caballo Vale, un caballo Vale, un elefante Vale, una cebra ¿De la clase animal? ¿Hay alguna instancia? O sea, si yo tengo Mi clase padre animal Y mis clases hijas Caballo, perro, cebra, gato Domésticos Si no domésticos Lo que quieras Pero animal ¿Has hecho algún new animal? ¿Has visto alguna instancia De la clase animal en tu vida? No ¿Qué es el concepto de animal? Es un concepto abstracto Que hemos fabricado Los seres humanos Porque nos encanta fabricar Y porque tenemos que entender el mundo Para entender el mundo Hemos dicho Bueno, lo que tienen En común los perros Y los gatos Y todos los demás Que estáis nombrando Es Que son animales Y hemos inventado La palabra animal Para definir eso Igual que hemos inventado La palabra vehículo Para definir Algo genérico Que es lo que tienen en común Todos los elementos De transporte Movilizados Bla, 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 bla Algunos son coches Otros son barcos Otros son no sé qué ¿Sí? Pero no hemos visto ninguno En toda nuestra vida Nadie hemos visto un animal Nadie hemos visto un vehículo Pero hemos visto muchos coches Muchas motos Muchos perros Y muchos gatos ¿Lo veis, no? Bueno, pues eso es esta clase Que voy a crear aquí Entonces tenemos una palabra A veces la tenemos Porque a veces Como os digo El ser humano Durante generaciones Se ha dedicado A intentar entender el mundo Y ha encontrado palabras Para las cosas Entonces tenemos la palabra Persona Que es una buena palabra aquí O persona física Como queráis Pues persona ¿Por qué? Porque lo que tiene Un nombre y una dirección Hemos tendido A nuestro alrededor A escuchar Que le llamaban persona ¿No? Vamos a la RAE Y nos dice Bueno, una persona Pues es un ser humano Que no sé qué Que normalmente vive En algún sitio Y que normalmente Tiene un nombre Bueno, siempre tiene un nombre ¿No? Un nombre, unos apellidos Etcétera Pero veis que ese concepto De persona A veces nos va a ser difícil Identificarlo ¿Vale? Y a veces va a ser difícil Encontrar el nombre Porque no siempre Hay un nombre pensado Para esto Pensar ahora en videojuegos Muchos estáis haciendo videojuegos ¿Qué tienen en común La nave? El disparo El marciano La barrera ¿Qué tienen en común? Que son objetos De juego Objetos móviles Objetos visualizables ¿Veis que nuestro vocabulario A lo mejor a veces No tiene la palabra exacta? Esto es como lo de los esquimales Y la nieve ¿No? Que tienen 20 adjetivos Para la nieve Bueno, pues los que Se pasan abstrayendo Todo el rato Sistemas de información Ya han encontrado Un montón de palabras Para las cosas Pero Pero a veces En Java ¿Qué dijeron en Java? Vamos a hacer algo Que generaliza Todas las clases Con las que se crean Todos los objetos ¿Qué súper palabra Tenemos para eso? Ninguna en el diccionario Objet Vale Pues cojamos objet Pero entendéis ¿No? ¿Veis en la idea? O sea, objet ¿Por qué objet? Pues porque no encontraron Nada mejor Vale, son palabras genéricas Entonces aquí lo mismo Persona va bien en este caso Pero no os preocupéis Si estáis en vuestro proyecto Y os cuesta encontrar la palabra Porque eso es un objeto Que realmente no existe En el mundo real Estamos haciendo Un proceso de abstracción Estamos imaginándonos Lo que tienen en común Los contribuyentes Que son youtubers Los contribuyentes Que son famosos Los contribuyentes Que son deportistas Y los contribuyentes Que somos personas normales O profesionales De otro tipo Que no tenemos Tanto problema Porque no tenemos Dos direcciones Ni podemos cotizar En países fiscales Ni nada de eso ¿No? Bueno ¿Entendí hasta aquí? Pues heredamos Vamos a completar Un momento ese ejemplo Vamos a crear Una nueva clase padre A la que llamamos persona Y vamos a hacer Que esa clase persona Se meta en la jerarquía Entonces ¿Cómo lo hago? Pues el youtuber Ahora extiende a persona Fijaos que he hecho Un control x De los atributos Porque efectivamente Al hacer el extends persona Estos atributos Ya no tienen que estar En la clase youtuber Porque se heredan De la clase youtuber A través de esta jerarquía De herencia Luego ya no tienen Que estar aquí Están aquí Y se heredan Y de la misma forma Revisemos los métodos Voy a suponer Que los beneficios Sí que están bien aquí O sea Podríamos hacer lo mejor Pero voy a suponer Que la persona No tiene por qué Tener beneficios Lo voy a heredar Solo nombre y dirección Métodos Funcionalidad Pues vamos a revisarla Get nombre Set nombre Get dirección Set dirección ¿Dónde os parece Que está mejor? ¿En la clase persona O en la clase youtuber? La persona La persona Como trabaja Con atributos Que están aquí El mejor sitio Es aquí ¿Lo veis? Esto es arbitrario ¿Eh? Pero Con un poquito De lógica Más o menos Encontraremos acuerdos A ver ¿Qué utilizas? Nombre y dirección Pues oye Pues estará aquí ¿No? Y que los demás Lo hereden Vale Pues hago lo mismo Control X Y Control V Esta va a ser La parte más fácil La parte más fácil Va a ser los atributos básicos Y los getters Y los getters Luego ahí La parte un poco Más complicada A veces No siempre Pero a veces Un poco más complicada Que es Los constructores Y los métodos Que no son Ni getters Ni setters Entonces vamos Primero a hablar De los constructores ¿Cómo construye una persona? Pues ya he dicho Que personas He visto pocas He visto youtubers He visto famosos He visto profesionales Pero en la vida Nunca he visto una persona Con lo cual aquí Para el constructor A veces también Podéis tener Ciertas dudas De cómo definirlo La primera sugerencia Es que cada constructor Se encargue De los atributos Que le corresponden Que si a mí Me corresponden Mis atributos Nombre y dirección Me encargo De esos atributos E inicializo Esos atributos Vamos a pensar Que eso es lo normal Por defecto Digamos que es lo que haría Yo en primer lugar Y de hecho Nos lo hace Nos lo propone Eclipse Source Generate Constructor Using Fields Le dais x A los dos Que salen por defecto Y es el constructor Que normalmente Veremos en casi Todas las clases Que es el constructor Que inicializa El objeto De acuerdo a los atributos Que ese objeto tiene Esto es lo normal A veces puede haber Algún atributo Que sea un poco calculado O alguna cosa así Que no entre en el constructor Pero normalmente El constructor Que intentaremos Poner por defecto Tiene los atributos Básicos Esa clase ¿Vale? Aprovecho para responder Entonces particularmente Recordar que los constructores Se llaman en una cadena De llamadas Siempre que modificas La jerarquía Tienes que replantearte Los constructores Porque claro El constructor de la clase Hija Que es youtuber Ahora ya no llama Al object Llama primero A la clase padre Que es persona Entonces tengo que ir Más de constructor De hecho me está cascando ¿Veis que me está ahí Dando un error de compilación? ¿Por qué? Porque la clase persona No tiene un constructor Sin parámetros Porque he decidido Poner un solo constructor Con nombre y con dirección Aquí hay una discusión De ¿Se podría crear una persona Sin nombre y sin dirección? Si la respuesta es sí Pues entonces Pones el constructor Sin parámetros Y la respuesta es que Para que una persona exista Necesita tener nombre Y dirección Entonces está bien Como está ahora Lo que tengo que hacer Es cambiar la llamada Y decir Ah pues mira Es que el nombre y la dirección No los voy a inicializar yo Que los inicialice mi padre Entonces la llamada super Que acordaos que es lo primero Que siempre hay que hacer En cada constructor La hacemos con el constructor Que mejor nos encaje De la clase padre Nos encaja El único que hay Pues fenomenal Si no nos encaja Tenemos que ver Cómo redifinimos las cosas Normalmente nos debería encajar Aunque solo haya un constructor En cada clase Nos debería siempre encajar Con ese constructor Pensad que en principio Esto mismo que estáis viendo ahora Es muy habitual En los constructores Aquí tengo dos atributos Aquí tengo uno más Aquí tengo uno más Este constructor inicializa Sus dos atributos Este inicializa Los dos del padre Más el tercero que tiene Y este inicializa Los tres del padre Más el cuarto que tiene O el quinto o el sexto ¿Vale? O sea cada constructor Digamos que va añadiendo Fijaos en cómo funciona Constructor de youtuber Añade los beneficios El constructor de youtuber En Andorra Añade la dirección de Andorra Concepto de beneficios aquí Es un poco lo que decía antes Es necesario tener beneficios Ese es el principio Aquí estoy suponiendo Que por defecto son cero Con lo cual no estoy añadiendo En los constructores El valor de beneficios Pero podría ¿Vale? Podríais poner el constructor De los youtubers También con el campo beneficios Y pasarle un valor Que puede ser cero O puede ser cualquier otro Pero fijaos en la cadena ¿Vale? El youtuber de Andorra Construye un youtuber Con nombre y con dirección El youtuber construye una persona Con nombre y con dirección Y la persona construye un object Pero para construir un object Es más fácil Porque el object no tiene parámetros Entonces es el super Que por defecto Nos ponen los constructores ¿De acuerdo? Es que la cadena de llamadas Es que primero se ejecuta Constructor de object Luego el constructor de persona Luego el constructor de youtube Y luego el constructor de youtube En Andorra Si es que creas un objeto Youtube en Andorra ¿Entonces el super De lo que haces Es pillar los constructores De los cuadres El super Correcto El super lo que hace Es en esta cadena De construcción Encargarse de que lo primero Que se ejecute Sea el código de inicialización Del padre superior Después el del siguiente hijo Después el del siguiente hijo Después el del siguiente hijo Siempre en este orden Porque por eso te obliga Que sea lo primero que haces Lo primero que haces En el constructor de youtube En Andorra Es llamar a este constructor Luego llamas a este Luego llamas a este Se ejecuta este código Se retorna Se ejecuta este código Se retorna Se ejecuta este código O sea Se inicializa digamos En cascada Y siempre en java El orden de inicialización Siempre es de padres Hacia hijos Porque te obliga A hacer esta llamada Al principio del método ¿En algún lenguaje Te mandan Del hijo al padre? Esto cambia En otros lenguajes No siempre es así La cadena de construcción Y de hecho No todos los lenguajes En todos los objetos Te obligan a pasar Por los constructores De tus padres Es una decisión de java Que no ocurre En otros lenguajes Por eso hay cositas Que cuando aprendes java A la vez Estamos aprendiendo Formación orientada A objetos Y ahí iréis viendo No os preocupéis Porque no tenemos Que entenderlo todo De golpe Y ahí iréis viendo Que muchas de las cosas De java están En todos los lenguajes En todos los objetos Pero algunas Están distinto Entonces por ejemplo Java tiene herencia simple Otros lenguajes Tienen herencia múltiple Otros lenguajes Te permiten Heredar de varios padres Los lenguajes Que te permiten Heredar de varios padres Te dan mucha libertad En como llamas A los constructores Como java Tiene herencia simple No te da libertad En como llamas A los constructores Tienes que llamar siempre De la misma forma En esta cadena Que os digo De padre único Abuelo único Bisabuelo único ¿Vale? ¿Nos podríamos ahorrar? Perdona Sí, correcto Este No es que nos lo podemos ahorrar Es que si no lo haces Java lo hace por ti Yo insisto mucho Yo insisto mucho en estas cosas Porque lo que Java hace por ti Es una cosa que da mucho lugar a error Porque piensas que no está Pero sí está Entonces os lo insisto Cuando pasa No hay muchos sitios Pero si hay unos pocos En los que insisto Java siempre llama al constructor Si tú no lo haces Entonces si yo ahí no lo pongo Es como si lo estuviera poniendo O sea, este super Es el que Java hace por defecto En toda llamada al constructor Entonces no es tanto Porque sea object Es porque object Tiene un constructor Sin parámetros Siempre que heredas Una clase Que tiene un constructor Sin parámetros Que es el que quieres utilizar Puedes no ponerlo Pero realmente Siempre lo estás poniendo ¿Vale? Porque pensarlo de otra forma Tu padre tiene Tres constructores Java No le dices Cual quieres ¿Cuál va a elegir? Pues elige El por defecto El que no tiene parámetros Porque Java No tiene criterios Para decir Por ejemplo En la clase De youtuber Java ¿Por qué sabe Que tú quieres pasar A este constructor Esto como nombre Y esto como dirección? Obviamente se llaman igual Y decís Joder, Java Podría ser inteligente Y darse cuenta Que se llaman igual Ya, pero si no se llaman igual Si aquí pones tú N y D ¿Cómo sabe Java Que tiene que llamar Al constructor Y el padre Con N y con D? ¿Y en qué orden Tiene que poner N Y en qué orden Tiene que ponerlo? ¿Vale? Por eso la llamada Al constructor Tiene que ser explícita Y solo puedes hacerla No explícita Cuando es al constructor Sin parámetros Que es el constructor En el que Java Digamos decide Por sí mismo El lenguaje decide Por sí mismo Que llama El único constructor Viable Que es el constructor Sin parámetros ¿Vale? Vale, en general Para la pregunta Es ¿Lo habéis oído? Si persona Tuvía otro constructor Pusada ¿Cómo sabríamos Cuál está construyendo? Java siempre sabe Cómo resolver las llamadas En tiempo de compilación Si no sabe Hay una ambigüedad Que hay que resolver Te va a dar El error de compilación O sea Si por ejemplo Tienes una llamada Que tiene un inf Y también tiene un double Y le pasas una cosa Que no está muy claro Si es un inundable Java te va a dar El error de compilación Con un inundable Normalmente no hay problema Porque es un inundable Es un double Pero imaginaos Que tenéis un método Que es inundable Y otro que es Double inundable ¿Vale? Y tú les llamas Con un double double ¿A cuál de los dos llamas? Porque Java Por defecto Convierte un inundable Pero ¿Cuál convierte? ¿El primero o el segundo? Lo mismo Pues en esos casos En los que hay ambigüedad Java te va a saltar Un error de compilación No sea que constructor No sea que método llamar Entonces en este caso ¿Por qué no hay ambigüedad? Porque nombre y dirección Son strings Pues aunque hubiera Un constructor con doubles Si son strings Son strings Y llaman de strings Los tendrías que convertir tú A doubles Para que llamen de doubles O sea, tienes que hacer tú La conversión string Java siempre te aproxima A los tipos más parecidos Entonces si tienes un in Va a llamar a in Si tienes un double Va a llamar a double Y si solo tienes un double Y pasas un in Ahí sí Java te va a hacer La conversión Pero acordaos que Las conversiones inquisitas Solo pasan Cuando ganas precisión De inta float De inta double De inta long Al revés No, al revés Tienes que hacer tú La conversión ¿Vale? Vale Gracias chicos Interesantes preguntas Seguimos entonces Tenemos ya la cadena nueva ¿No? Todo sigue funcionando Por cierto Ahora que ya he arreglado Los constructores Si vuelvo a ejecutar esto Pues sigo teniendo Mis dos youtubers Lo único que he hecho Es cambiar La manera en la que Funciona la herencia Pero obviamente Youtuber sigue teniendo Lo mismo que tenía Y youtuber en Andorra Sigue teniendo Lo mismo que tenía Vale He dicho entonces Que un problema Es el constructor Y ya lo hemos solucionado Otro problema Es el de los métodos Que no son gets y sets Bueno, problema Otra cosa que tenemos Que revisar Entonces voy a plantearme La siguiente historia ¿Get beneficios Y sets beneficios ¿Tendría sentido Subirlos al padre? No, no Porque el padre No tiene beneficios Vale Pues voy a hacer Otra pregunta Un poco más capulla ¿Calcimpuestos Tiene sentido Subirlos al padre? No Hacienda Quiere que de todas Las personas Se puedan Calcular los impuestos No Si tienes 12 años No te van a cobrar Y entonces Mi impuesto Será cero Claro ¿Veis la idea? Esto es discutible O sea Está bien que tengáis Opiniones distintas Porque es discutible Depende de cómo te pongas Y qué estás programando Para qué ministerio Y con los cambios De ministros Que hay todos los días Pues ver qué ministro Te toca Pues a lo mejor Tienes que hacerlo De una forma o de otra Pero vamos a suponer Que quieres Que todas las personas Por el hecho de ser personas Se puedan calcular impuestos De alguna será cero Y de alguna será otra cosa De hecho nos pasaba con el youtuber Que dependiendo de Andorra Cuántos días había vivido Los impuestos eran cero Verán otras cosas Entonces vamos a intentar Hacer esta aproximación Y vamos a pensar Que sí que queremos Que las personas Se calculen sus impuestos De momento no voy a hacer Control X Sino Control C Y voy a subirme la persona Y voy a intentar Hacer Control V aquí ¿Qué problema tengo? La persona no tiene beneficios Y aquí tenemos un dilema Que nos va a pasar mucho Y que es súper interesante Chicos Quiero que se puedan Calcular impuestos De todas las personas Pero no puedo hacer Un código Aquí Que calcule los impuestos De una persona Genérica Sí que podré hacerlo Aquí y aquí Sí que podré hacerlo En los deportistas En los profesionales Y en los no sé qué Pero aquí no puedo dar código Sin embargo Y esto es súper importante Sí es una funcionalidad Que quiero en todas las personas Quiero la funcionalidad Pero no sé qué código poner O sea sé el qué No sé el cómo ¿Veis esta idea? Esta es la base De lo que en Java Se va a llamar abstract Y podrías ponerlo vacío ¿Cómo va a hacer? Vale ¿Podría hacerlo vacío? Podría hacer un pequeño trappi Aquí ¿Vale? Eso ¿Podrías hacerlo vacío? Voy a intentarlo Vacío Error ¿Por qué error? Porque es un double Y no está devolviendo nada Este método De devolver de un double Entonces claro Si devuelves void Puedes hacerlo vacío Si no devuelves void Puedes intentar hacer un trappi Y decir bueno Pues devuelvo lo más parecido A nada Que es cero Bueno Esta sería una manera De hacerlo Si no tuviera una manera mejor Pero Java Me da una manera mejor Que es de verdad Lo que estoy pensando Que es Tengo una funcionalidad Que quiero Pero no sé todavía Cómo implementarla Lo sabré Porque sabré implementarla A mis clases hijas Pero no lo sé En la clase padre La clase padre Solo sabe Que tiene la funcionalidad No sabe el cómo ¿Vale? Esto es abstract ¿Cómo se implementa entonces En lugar de así? Se quita El código Se pone abstract Y atención Esto es tan abstracto Que no tiene código Luego se quitan las llaves Y se pone punto y coma En estos métodos Es especialmente útil Todavía más Si no es útil ya A los demás Pero en este todavía más Que se indique Que queremos con esto ¿No? ¿Qué he dicho con el abstract? He dicho Quiero que mi clase persona Tenga esta función Tenga este trabajo Este funcionamiento Tenga esta operación Pero No sé cómo implementarlo Le pongo un abstract Es abstracto ¿Qué me va a decir? Fijaos que todavía Me da error de compilación ¿Qué me va a decir Java? Pues hombre Es un fastidio Pero es importante Que es lo siguiente El método calque impuestos Que es abstracto En el tipo persona En la clase persona Solo puede ser definido En una clase abstracta Java me va a obligar A una cosa aquí Es que cuando un método O más Sean abstractos La propia clase Sea abstracta O sea Tengo que decir Abstract Class persona Y fijaos que ha desaparecido El error de compilación ¿Sí? ¿También es algo que Es más fácil Hacer un método Calvary Sí, ya lo estamos haciendo El problema es que Si tú no defines el método aquí Sino que lo defines aquí Y aquí Y aquí Y en el resto de hijos Cuando Luego Lo vamos a ver ahora Cuando luego Queremos tratar a las personas De forma genérica Y digamos Tengo una lista de personas No podré calcular Sus impuestos Porque las personas No se pueden calcular impuestos Solo se pueden calcular De los youtubers De los famosos De los cenistas De los no se quiere En cambio Si aquí digo esto Y lo digo abstracto Sé Desde el punto de vista De código de Java Sé que cualquier persona Se van a poder calcular impuestos Lo que no sé En esta clase es cómo Pero lo sabré en sus clases Hijas ¿Sí? Entonces esta clase ¿Qué me permite? Además de ahorrar código Otra cosa súper importante Que es tratamiento generalizable Voy a poder hacer Un tratamiento generalizado De todas mis personas Independientemente De que sean de una cosa O de sean de otra Que sean youtubers O que sean profesionales Porque todas las personas Tienen nombre Tienen dirección Y tienen cálculo de impuestos ¿Sí? Entonces esa es La ventaja Que voy a tener adicional Que voy a poder hacer Tratamientos generalizados Para todas las personas Porque todas Son calculables Todas A todas se les puede Calcular impuestos ¿Vale? Pues recapitulemos un poco Hemos pensado Que es lógico Hacer el método abstract Esto nos ha obligado A hacer la clase abstract ¿Vale? Primera consecuencia Cuando una clase es abstract No se puede instanciar O sea Si voy a mi main Y yo le digo Persona P Fijaos en lo siguiente Esto va a ser súper importante Si puedo definir Una variable De tipo persona Bueno me da igual Los datos ¿Vale? Son datos de prueba Pero no puedo crear Un objeto De tipo persona Y os preguntaréis ¿Cuándo? ¿Y por qué no? Por eso Os lo pregunto al revés Yo Si pudierais crearlo ¿Cómo se resolvería? Si yo ahora hago Println P.calcimpuestos ¿Qué narices pasaría ahí? Que no se podría ejecutar ¿Sabéis? No sé cómo calcular impuestos Una persona Luego no tiene sentido Que crea un objeto De tipo persona ¿Sabéis? Tres Primera cosa No se pueden Crear objetos De tipo persona ¿Entendido? ¿Estáis? Y entendéis el por qué ¿No? ¿Cómo vamos a ejecutar Las personas Si no sabemos Cómo calcular sus impuestos? Vale Entonces clase abstracta La podemos definir abstract La podemos instanciarla ¿Para qué nos vale entonces? Bueno Pues nos vale Por tu segunda pregunta ¿Y por qué Si se puede definir Una clase de tipo persona? Un objeto Perdón Una variable de tipo persona Porque atención a esto Si voy a poder hacer Y esto es una cosa nueva Y que nos va a volver un poquito locos Durante estos minutos Y espero que pocas horas más En Java La variable es una cosa El objeto al que referencia es otra Hasta ahora Teníamos clarísimo Que en Java Y nos ha costado aprenderlo Desde Python Hay una correspondencia Uno a uno Entre el tipo de la variable Y el tipo de lo que guarda la variable Bueno Pues eso con herencia Desaparece No es que desaparezca Se redefine La asociación entre la variable Y el objeto Es polimórfica Y pensar el polimorfismo Con el es un Que decíamos antes Si tengo ahí delante Una variable Que me identifica Un objeto de tipo animal ¿Qué puede haber dentro Esa cajita Que es la variable? Un animal Lo hemos visto en la vida Lo decía antes Pero sí que hemos visto perros ¿Tiene sentido Que etiquete como animal A un perro? Claro ¿Tiene sentido Que etiquete como animal A un caballo? Claro Estoy etiquetando como persona A un youtuber Pero es que un youtuber Es una persona ¿Cómo está bien? ¿Lo veis? Pues que ¿Qué asociación mental Tenemos que revisar? Redefinir La variable es una cosa El objeto que guarda Que referencia esa variable Es otra Y hasta ahora había dicho La variable y el objeto Tienen que ser del mismo tipo Bueno Pues ahora Redefino eso La variable Tiene que ser O sea El objeto que se guarda En la variable Voy a borrar aquí Para intentar visualizarlo Solo en herencia Por aquí Bueno Y lo veremos también Con interfaces Esto también se hará Con implementación de interfaces Pero en principio De momento Solo en herencia Una variable De tipo persona ¿Qué vamos a poder guardar En ella? Pues una variable De tipo persona Un objeto De tipo persona Porque no nos podemos crear Pero si nos pudiéramos crear Podríamos ¿Vale? O sea puedo guardar Una variable Si pudiéramos De tipo P Pero también Puedo guardar Una variable De tipo youtuber Y por supuesto También El youtuber en Andorra Es un youtuber Y claro que es una persona La relación es A Es transitiva Ojo No es conmutativa ¿Eh? Una persona Es un youtuber Es una persona Pero una persona No es un youtuber ¿Vale? O sea solo va hacia arriba La relación es Un solo va hacia arriba Luego aquí puedo guardar Un youtuber en Andorra Un youtuber O una persona Si defino una variable De tipo youtuber Podré guardar Un youtuber O un youtuber en Andorra Si defino una variable De tipo youtuber en Andorra Solo podré guardar Un youtuber en Andorra ¿Por qué? Porque no tiene clases hijas Si las tuviera Si quiero diferenciar No sé qué barrio de Andorra Con no sé qué otro Porque tienen distinta Tipología fiscal Pues entonces También se podría guardar Un abril de tipo youtuber En Andorra Objetos De sus clases hijas Por decirlo visualmente Cada vez que defines Una variable En una jerarquía de herencia Lo que esa variable Puede contener Son objetos De toda su jerarquía hija O sea una variable De tipo persona Me va a poder guardar Objetos de tipo youtuber De tipo youtuber en Andorra De tipo deportista De tipo famoso De tipo contribuyente normal De tipo profesional Y de cualquier otra clase Que herede De la clase persona Por eso se llama polimorfismo Es una variable polimórfica Tiene una forma Que se puede concretar En distintas formas O sea parece una persona Pero será un youtuber O será un deportista O será un profesional Y esto nos abre Un montón de posibilidades En la jugada Tiene mucha potencia Pero también hay que entenderlo bien Porque si no Nos puede liar un poco la vida ¿Vale? Por eso decía Que esta clase Va a ser importante Y a la vez Una de las más conceptuales Y más abstractas Que vamos a tener en este curso ¿Entendido hasta aquí? ¿Preguntas? La relación es un solo En una dirección Digamos que es la que nos determina Que se puede guardar En una variable ¿Qué se puede guardar En una variable De tipo persona? Cualquier objeto Que sea Una persona ¿Qué objeto es Una persona? Cualquier objeto Que herede De la clase persona Directa o indirecta Si hereda de object Por otro lado Vector 2D No podremos guardar Un vector 2D En una variable De tipo persona O sea el polimorfismo Solo funciona En la herencia particular De la clase De la cual defines La variable ¿Vale? Pues esto es lo que se llama Polimorfismo de datos Y es una de las cosas más Bueno, chocantes Porque en Java Donde hay tipología fuerte De El sistema fuerte de tipos Las variables Y los objetos Parecen condenados A ser o igual A ser de lo mismo Bueno, pues con la herencia Esto cambia Con la herencia Una variable Guarda un objeto De su jerarquía de herencia De esa clase O de sus clases Hijas, nietas O tataranietas O sea de cualquier clase Que herede de ella Porque es un ¿Vale? Porque lo que tengo aquí Es una persona Pero ojo No penséis que esto Es como el casting ¿Eh? O sea si yo en la variable P De tipo persona Tengo el youtuber De Andorra Lo que siempre tendré En esa variable O sea lo que siempre tendré Mientras mantenga ese objeto Es un youtuber De Andorra Entonces puede hacer con él Todo lo que puede hacer Con una persona Pero también Podría hacer Lo que puede hacer Con un youtuber De Andorra ¿Vale? O sea el objeto No cambia Suelo decir que lo que cambia Son las gafas Con las que miramos Al objeto Yo tengo un objeto Que es un youtuber De Andorra ¿No? Pues ahora le estoy mirando Como una persona Ahora me pongo En otro sitio Y le estoy mirando Como un youtuber De Andorra De hecho podemos tener De hecho podemos tener Distintas variables Con los mismos objetos Fijaos Tenía por aquí Al amigo Rubius ¿No? ¿Qué es P En este código ahora? P es La mirada Al objeto Rubius Con las gafas Persona ¿Qué puede hacer P? En nombre En dirección Calcimpuestos Pero no puede hacer Otras cosas Vamos a probarlo ¿Veis que de hecho Estoy haciendo Calcimpuestos ¿No? Estoy haciendo Puedo sacar incluso El toString Rubius Su toString ¿Vale? Con la dirección En Andorra El número de días Que creo que estaba En España La flechita Que he puesto ahí Y el cálculo De impuestos Pero fijaos en lo siguiente Rubius es un Youtuber de Andorra ¿No? Luego puedo sacar Su dirección de Andorra Vamos a ver ¿Veis que ni me aparece ahí? Aunque lo intente forzar Ja Me va a dar un error De compilación ¿Por qué? Porque las gafas Que tengo No me dejan ver Que eso es un Youtuber de Andorra Solo me dejan ver Que es una persona Solo puedo hacer Con eso Lo que puedo hacer Con una persona Pero eso no significa Que el objeto sea otro Porque si le ponga Rubius Rubius y P Ahora mismo Son variables Sinónimas ¿No? Apuntan al mismo sitio De Rubius Si puedo hacer Un Youtuber de Andorra Me dices Joder No, ni se apuntan Al mismo lado Son la misma referencia Sí Pero con distintas gafas Entonces puedo jugar En esta cerraría de herencia A ponerme las gafas Que necesite En cada momento Y pensaréis ¿Para qué quiero Unas gafas más finas Si ya tengo Si ya sé Que soy un Youtuber de Andorra Vale Pero es que voy a querer Generalizar Y soy el Ministerio de Hacienda Y quiero tener una base de datos Con todos mis contribuyentes Y solo algunos serán Youtubers Y otros serán no sé qué Entonces cuando generalice Lo que veo son personas Cuando especialice O sea, lo que voy a hacer Es generalizar hacia arriba Y especializar hacia abajo Cuando especialice Diré Ah, mira Tú que eres Youtuber A ti Voy a sacarte En el impreso Que te mando a casa Con la carta de no sé qué Te voy a sacar Un párrafo adicional Pero a todos los demás Les mando un párrafo estándar Que se lo mando a todas las personas O sea, cuando lo quiero tratar De una forma estándar Lo trato como persona Cuando lo quiero tratar De una forma específica Lo especializo Y lo convierto en lo que realmente es ¿Vale? Porque acordaos En todo esto No vamos a hacer cambios de tipo O sea, el objeto Rubius No va a cambiar de tipo Va a cambiar la caja En la que lo metemos Va a cambiar las gafas Con las que lo miramos Pero siempre va a ser Mientras no lo cambiemos O lo destruyamos Va a seguir siendo El objeto de tipo clase Con el que se instaló O sea, no cambia su tipología En ejecución ¿Vale? En ejecución sigue siendo Lo mismo que Dime Ah, eh Pero sí puede sacar La dirección normal de Rubius Correcto La dirección normal Está en la clase persona Luego sí se puede Está todo lo que esté En la clase persona Pero fijaos Todo lo que esté Incluso el abstracto ¿Veis que esto no me ha dado problemas? ¿Qué código se ha ejecutado? El método está aquí Pero como esto es abstracto Se ejecuta el código Que corresponde Al objeto en ejecución Y os lo decía el otro día Os lo repito ahí Porque ahora es más importante Darse cuenta lo que significa El método que se ejecuta Se decide en ejecución En función del objeto Con el cual se ejecuta Si el objeto con el que se ejecuta Calti impuestos Es ese tipo Youtuber de Andorra Se ejecuta este método Pero si es youtuber Se ejecuta este De hecho, si queréis Probamos En la misma P Le pongo a Ibai Y si hago un SISO De calc impuestos Perdón Lo que sale es el cálculo De impuestos De Ibai No el de Rubi ¿Veis? O sea, en ejecución Java Hace la llamada Que corresponde al objeto No a la definición De la variable Sino A la clase concreta Del objeto O sea, el método Que se ejecuta Se resuelve en ejecución Comentábamos el otro día Porque tu string ¿Qué tu string se ejecuta? Pues el que corresponde A tu objeto Si es un objeto De esta clase Pues este Si este no tiene Tu string Pues entonces el del padre Si no tiene tu string El del padre O sea, esto va subiendo Solo si lo necesita Solo si no hay overrides Cuando hay overrides Que de hecho No lo hemos puesto Especitamente Os dije que era opcional Pero claro ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando un método abstracto Lo implemento En la clase hija Estoy haciendo un overrides ¿Sí? Pues ¿A qué método De todos los que hay Se llama? Al overrides Más cercano ¿A quién? Al objeto en ejecución No a la variante Al objeto Aunque ese objeto Lo tenga etiquetado De otra forma ¿Vale? Lo tengo etiquetado Como una persona Pero ese objeto Es un youtuber de Andorra O ese objeto Es un youtuber Pues se ejecuta El que corresponda Es buena noticia ¿Eh? O sea, es lo que deseamos Lo que deseamos Es que cada clase Tenga su propia funcionalidad A sus maneras Entonces sería un rollo Que si lo metes En una variable Pasar a una cosa Y si lo metes En otra variable Pasar a otra Da igual O sea, la variante En la que le metes Un objeto No influye En cómo ese objeto Se comporta Vale A nivel práctico ¿De qué sirve Todo este mogollón? Buena pregunta ¿Eh? Porque es como ¿Para qué todo este lío? Bueno Pensar en que somos hacienda Vale Hasta luego Pensar en que somos hacienda Por ejemplo Lo que voy a poder hacer Un array De todos mis contribuyentes Solo tengo dos Voy a hacerlo con dos Pero obviamente Lo podríamos hacer Con dos millones ¿Vale? ¿Quién es el cero? Ibai ¿Quién es el uno? Rubius ¿Qué estoy haciendo? Estoy generalizando Estoy tratando A mis componentes A mis contribuyentes De una forma general Como personas Porque todos los contribuyentes Que tengo son personas Luego ahora solo pongo dos Pero imaginaos Aquí puedo tener Dos millones Que algunos son deportistas Otros son no sé qué Otros son no sé cuál ¿Quiero calcular impuestos? Lo puedo calcular De forma general Me hago un for Como los que hemos visto Varias veces ¿No? Con índice Ya veremos Hacer for each También Y quiero calcular Todos los impuestos De mis contribuyentes Pues venga Va el contribuyente Y Con su nombre O con su tostring Tal cual Por ejemplo Y calculo sus impuestos ¿Por qué? Porque de todos los contribuyentes Puedo calcular impuestos ¿Veis? Estoy recorriendo Y trabajando De forma general De forma generalizada Con todos mis contribuyentes Que son personas Pues esto es muy potente Porque Me va a permitir Trabajar De una forma común En lo que es común Y si lo necesito Me va a permitir Trabajar de forma específica En lo que es específico Imaginaos que ahora quiero En este force Hacer algo especial Con los contribuyentes De Andorra Quiero sacar un listado De mis contribuyentes Entero Pero además quiero A los de Andorra Ponerme un asterisco ¿Vale? Pues lo puedo hacer No pasa para hacerlo Necesito Y esto ya es la última parte De la jugada Que vamos a aprender hoy Necesito un poquito más Vamos a ver Que necesito más Voy a intentarlo primero De forma directa De forma directa No va a funcionar Contribuyentes De Y Punto dirección En Andorra ¿Os acordáis que lo hemos Intentado antes? Y no ha funcionado ¿Por qué no funciona Tampoco aquí? Porque no sé Si el contribuyente Y décimo Es o no Un youtuber de Andorra Algunos lo serán Algunos no ¿Cómo hagas el código? A veces sabes que lo son todos ¿Vale? Pero es que aunque sepas Que lo son todos Java no lo sabe Porque Java que está viendo aquí Personas Que es Contribuyentes de ahí La tenéis ahí arriba En la línea 26 Es un array De personas Luego no voy a poder A un elemento De una casilla De ese array De personas Aplicarle el método Que tira Andorra Porque no todas las personas Tienen el método Que tira Andorra No está aquí La Java no se hace líos ¿Por dónde estará? No, no Aquí no está Nada que hacer Error de compilación ¿Vale? Es que necesito Necesito una herramienta Que todavía no tengo ¿Vale? Necesito poder saber Cómo especializar O sea Ya puedo generalizar Porque tengo el polimorfismo ¿Vale? Entonces generalizo ¿Cómo? Con una variable O en este caso Un array Porque lo que puedo hacer Con personas De forma polimorfica Lo puedo hacer Con variables Con arrays Con array list Con parámetros Con valores de retorno O sea Allá donde puedo meter un tipo Puedo meter un tipo Polimórfico ¿Vale? Entonces puedo generalizar Con un tipo polimórfico Lo que estoy haciendo con personas Pero necesito saber Cómo especializo Como digo Oye que esta persona Es de este tipo Y quiere hacer algo especial Con él ¿Vale? Bueno pues esto ¿Cómo lo haríamos? Bueno antes de tenerlo ¿Qué necesitaríamos? Pues algo así como si If contribuyentes Perdón Contribuyentes De i Es una O es un Youtuber de Andorra Necesitaría algo así ¿Veis la idea? O sea Necesito un operador nuevo Necesito saber Cuando el objeto Que hay dentro de una variable Es de un tipo concreto Porque claro Si está dentro de una variable De tipo persona No sé Si va a ser un deportista Un famoso No sé qué Un youtuber O un youtuber En Andorra Puede ser cualquiera De todas esas cosas Está generalizado Pero tengo que poder especializar Entonces que necesito Es un Podría haber llamado Java A ese operador ¿Vale? Pero en lugar de llamarle Insta Le ha llamado Instansoft Entonces la Perdón La palabra La palabra clave nueva Que hay que aprenderse ¿Veis que sale ahí en Granate? Es Instansoft Eso devuelve true Si el objeto Que hay dentro De la variable De la izquierda Es un Clase de la derecha ¿Vale? Objeto O sea, variable O combinación de variable Para que aquí no sea un objeto Objeto Instansoft Clase True Cuando ese objeto Sea de esa clase Y ojo Cuando es un Cuando es una instancia De esa clase O cualquiera de sus hijas O sea, si ponga ahí Es Instansoft Persona Siempre va a ser true ¿Lo veis, eh? O sea Clase O cualquiera de sus hijas Pero si pongo Instansoft Youtuber en Andorra Solo va a ser true Cuando sea un Youtuber Y va a ser false En cualquier otro caso ¿Sí? Entonces es un nuevo operador Que a partir de ahí vamos a tener que utilizar Porque vamos a utilizar Vuestros proyectos también Jerarquías de herencia Y en esas jerarquías Me tengo que mover A veces Haciendo Instansoft Ya, pero aquí hay que comprobar Si es un Spring Ah, que si vale Instansoft Dices Vale con cualquier clase No vale con tipos primitivos Los tipos primitivos A todo lo que os he contado No funcionan Con los primitivos ¿Vale? Os veis en su día Que Java ha solicitado Objetos casi puro Los tipos primitivos Van como por otro lado Entonces todo esto De la herencia No funciona con primitivos Los primitivos no tienen herencia No tienen Instansoft No tienen polimorfismo ¿Vale? Los primitivos son primitivos Y punto Entonces con todas las demás clases Valen Instansoft De hecho por preguntar algo general Podríamos decir Oh Instansoft Objet Podemos Me va a decir true ¿Vale? O sea esto no se pregunta Porque todo en Java Es un object Luego es una tontería preguntarlo Pero podría O sea Sintácticamente yo puedo venir aquí Y decir Oye el contribuyente Yésimo Es un Instansoft De object Pues esto va a ser true siempre Igual que si pregunto persona Va a ser true siempre Porque la raíz es de personas Entonces ¿Qué me interesa Cuando haga Instansoft? Me interesa ir hacia abajo En la jerarquía Es lo que os decía Antes es una herramienta Para especializar Ya sé que tengo algo genérico Lo que quiero es saber Si lo que tengo concretamente Es esto, esto, esto O esto, otro ¿Vale? O sea Instansoft Siempre se utiliza hacia abajo Para especializar algo Que tenemos Que es un atributo O sea un objeto Polimórfico O sea poniendo un tipo De arriba Bajamos hacia abajo En la jerarquía Con el operador Instansoft Y me falta una única pieza Ya para que todo esto Acabe de encajar del todo Y es que fijaos Que me sigue dando error ¿Por qué? Porque aunque Podréis decir Si Java fuera un poco más inteligente Ostras Que ya te estoy diciendo Que el contribuyente Es un youtuber de Andorra Tío ¿Por qué no me dejas Acerca a ti de Andorra? Bueno pues porque Java No es tan inteligente Es un poco tonto Y aquí sigue viendo Esto con las gafas De persona ¿Qué es eso? Contribuyentes de I Un array De tipo persona Luego es una persona Y tú como Java Que no es una persona Que créeme Bueno pues no te crees ¿Qué herramienta Sintáctica Tiene Java Para que te crea? El casting Pero es un casting Un poco diferente Al que conocemos ¿Eh? Poner delante De un double Un int Te trunca el double Te quita los decimales Te lo deja como un int O sea que cambia el valor Este cash que voy a hacer ahora No cambia ningún valor Simplemente cambia las gafas ¿Vale? Os acordáis Tengo a este A Rubius En una caja En la que pone en la caja persona Lo que voy a hacer ahora Es ponerla en otra caja En la que pone Youtuber de Andorra ¿Vale? O sea cambio las gafas Con las que le miro ¿Y cómo es? La sintaxis Si es la misma Añado unos paréntesis Y le pongo por delante Youtuber Andorra Contribuyentes De ahí ¿Veis que ya compila? ¿Qué hace el cash? Especializa O sea realmente Lo que especializa es el cash Lo que pasa es que Estas dos cosas Suelen ir siempre Las dos juntas ¿Vale? Primero un instance of Y luego hago un cash Porque como os podéis imaginar No puedo hacer los cash que quiera Si yo tengo un objeto Que es un vector 2D ¿Le puedo hacer un cash A Youtuber de Andorra? Le puedo intentar Hacer un cash Pero no da un error de ejecución Como en la copa de un pino ¿Vale? Porque insisto No estás cambiando el objeto Estás cambiando las gafas Con las que lo miras Y solo puedes cambiar gafas Con las que lo miras En la jerarquía De Spoon Si es una persona Puedes verlo Como un Youtuber de Andorra O puedes verlo Como un deportista O como un famoso O como un no sé qué Pero solo si lo es Si el objeto Es un Youtuber de Andorra Y le haces un cash A un deportista También te va a dar error ¿Lo veis? En el caso no va a funcionar Si de verdad el objeto Corresponde a la clase Luego normalmente Primero habrá un instance of Y después hacemos el cash De hecho esto se puede hacer Si queréis Para verlo más claro Con una variable Nos podemos crear Otra variable temporal ¿Vale? Podemos decirle aquí Yo que sé Y y t a Y t a Y decir Youtuber de Andorra Y t a Igual a este cast Ahora me sobran los paréntesis ¿Veis? Estamos cambiando la caja Cambiando las gafas Con las que vemos Al Youtuber de Andorra Le veíamos como una persona Dentro del array Estamos trabajando Un array de personas En las que solo vemos personas Pero ahora cojo ese elemento Y digo Espera que tú eres un Youtuber de Andorra A ti te voy a sacar La dirección de Andorra Y te voy a poner un asterisco Entonces le pongo La dirección de Andorra Le pongo un asterisco ¿Veis? Si después de Ibai No pasa nada Pero después de Rubius Si queréis Podéis hacer en la misma línea Si imaginaos que lo queremos hacer En la misma línea Pues ponemos el print de arriba Con un print sin ln Quitamos el salto de línea Aquí añadimos un tabulador O algo así Para que lo separe Y en el else Por ejemplo hago un else Y le añado un salto de línea Sin más Cualquier contribuyente Saca esta información Si el contribuyente Es un Youtuber de Andorra Al final me añado un asterisco Y la dirección de Andorra Puedo trabajar de forma genérica Cuando me interese Y puede especializar Cuando me interese Y esto va a ser muy potente Porque muchos programas Nos va a venir bien generalizar De hecho ahora voy a Volver al ejemplo Lo del vector 2D Vais a venir lo bien Que nos va a venir generalizar Porque si no tenemos Que andar todo el rato Haciendo ifs Imaginaos cómo hacemos esto Si no generalizamos ¿Cómo hacemos esto Si no generalizamos? Pues me tengo que llenar El for de ifs Si es un Youtuber de Andorra No sé qué Si es un Youtuber normal Haz no sé cuál Si es un Deportista Haz otra cosa Si es un no sé qué Haz esta otra ¿Lo veis? Tendría que estar todo el rato Consultando Dependiendo de lo que tengamos Para hacer una cosa u otra Sin embargo Como puedo generalizar ¿Cuál es la riqueza aquí? Chicos Que esto Esa línea que estoy seleccionando Es milagrosa Porque esa línea funciona Da igual El objeto que tenga en el aral Funciona con Youtubers Con Deportistas Con famosos Con profesionales Que con lo que haga falta Porque todos son personas Y todos tienen un tratamiento genérico Mientras el tratamiento que necesite Sea genérico Me vale saber que son personas Solo cuando necesite Hacer algo especial Con su clase especial Entonces me hago el Instance Off Y me hago el caso Pero muchas veces No voy a necesitar Hacer Instance Off Porque muchos tratamientos Van a ser genéricos ¿Veis la idea? Hola, ¿no? Esto es una cosa Es un nuevo martillo Chicos Que tenemos Para clavar muchos clavos Tenemos una solo herencia Sino polimorfismo Con el polimorfismo Podremos generalizar Muchos tratamientos Podremos quitar muchos flips Y podremos evitar Mucha duplicación de código En nuestros programas Un poquito, ¿vale? Voy tanto a mí de fuera Ahora vuelvo a abrir, ¿eh? Vamos a equipar un poco A conversar Bueno Chulo, ¿no? ¿Qué me contáis? ¿Se tiene? ¿Una? ¿Quién dijo que iba a ser fácil Esto de programación 2? Bueno, fácil Pero parecía La asignatura del primer semestre No Primero, pues Como su complejidad Pero, bueno, hombre Pero No os dejaréis De la dureza de evaluación De la asignatura del primer semestre Bueno Bueno Vamos a entender Lo chulo que es esto Y el potencial que tiene Volviendo al ejercicio Que os dije en el último día ¿Vale? O sea, esto mismo Que acabamos de ver Del abstract Del polimorfismo y tal Vamos al ejercicio Que teníamos de vectores Con origen Y vectores 2D Yo tengo mi vector 2D Y os propuse Bueno, y de esto Podríamos hacer vectores Con origen Voy a ejecutarlo Ya está, digamos Medio programado O sea, está respondida En el repositorio Tenéis la respuesta A lo que os propuse El otro día ¿Vale? Entonces tengo vectores Con origen Que si yo hago control click Pues me salen por ahí Como nos salían estos días Pero también tengo Haciendo drag Vectores O sea, estos son vectores 2D Perdonad Y estos son vectores con origen Son vectores que pueden empezar En cualquier sitio de la pantalla Pues primera cosa Es que la herencia Me ayuda a esto ¿Por qué? Porque como hay mucho en común Entre vector 2D Y vector con origen Puede heredar la clase Vector con origen De vector 2D Entonces, ¿qué he hecho ya En este código? Heredado la clase Vector con origen De vector 2D Con lo cual Estoy ahorrando bastante código Porque X e Y Los heredo VTX, VT, VTX, 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 VTX Los heredo Y heredo todo lo demás Claro, aquí sí que tengo Que hacer una cosa Que ya he hecho No sé si lo habéis intentado Pues no Intentarlo O revisar el código ¿Vale? Que lo tenéis en el repo Que es pensar Oye, en la clase Doctor con origen El mismo código El mismo cómo Me vale para el funcionamiento Que tengo en la clase hija A veces Como es en este caso Os pasará que vais a tener Que cambiar cosas ¿Por qué? Porque ¿Qué tenía? Por ejemplo Voy a poner un par de ejemplos ¿Qué tenía para calcular La distancia en vector 2D? Tenía una trigonometría Que es Hace un segmento Desde el punto cero Hasta el punto X Y Y cálculame la distancia De ese segmento Al punto que te digo ¿No? Voy a copiarme este código Claro, luego llega el vector Con origen Necesito Quiero hacer Puedo hacer Que también tenga Función de distancia Claro Pero si lo miro bien El código Lo voy a poner aquí comentado Estoy suponiendo Para calcular La distancia Al vector Que el segmento Es el que empieza En el cero cero Claro El vector con origen Ya no tiene solo cero cero Y X Y Sino que tiene X origen Y origen Y X Y Con lo cual No me vale El funcionamiento De mi padre Para hacer lo que yo Quiero hacer ahora ¿Qué tengo que hacer? Redefinirlo ¿Vale? Pues fijaos que hago lo mismo Pero cambian los puntos El punto no es cero cero Sino que es X origen Y origen Y el punto de final Es el mismo Entonces aquí Siempre que hagas una herencia Tienes que hacerte esta pregunta ¿Qué me sirve de mi padre? Normalmente te sirve todo Pero ¿Qué de lo de mi padre? No es igual conmigo O sea, ¿qué hago yo distinto De lo que ya hace mi padre? Y a veces tendremos que eso Bueno, en este caso bastante Claro, en este caso hay trigonometría Entonces como hemos hecho Cosas de geometría Y suponíamos que el vector 2D Empezaba en cero cero En cambio el vector con origen Empieza en otro punto Todos los sitios De la clase padre En la que estuviera haciendo Esa suposición Me van a obligar A modificar el código ¿Vale? La buena noticia Es que una vez que lo identificamos Y modificamos el código Pues tenemos vectores con origen No gratis Pero baratos ¿Lo veis, no? Porque no hemos tenido Que reescribir todo Hemos heredado un montón Y hemos aprovechado Lo que hemos podido De la clase padre ¿Hasta aquí entendido? Heredamos Aprovechamos lo que podemos Y lo que no podemos Lo modificamos Porque eso es la herencia Heredas todo Añades cosas Y además puedes modificar Comportamientos Cambiando el código interno De algunos de los Métodos Fijaos por ejemplo El módulo ¿Por qué cambia tan bien? Porque el módulo De nuevo En la clase padre Suponía Que solo tenía Un punto final Y el punto inicial Era el 0, 0 Claro En el módulo Cuando calculas La trigonometría Pitágoras ¿No? En cuadrados Raíz cuadrada De suma de cuadrados De los catetos Claro El pateto No es igual X menos 0 Que como en este caso X menos X origen Entonces tengo que revisar Todos los métodos De mi clase padre Y cuando estuviera Haciendo esa suposición Del 0, 0 Lo tengo que modificar Por la suposición Por lo que en este caso Tengo Que son dos coordenadas Distintas En lugar de solo Una coordenada Y la otra fija Me preguntáis antes Por el super Aquí tengo un ejemplo De super Fijaos Para cambiar Tu string De la clase Vector con origen He decidido Que hay cosas Que me valen De la clase padre La clase padre Me ponía entre paréntesis Las coordenadas Del vector Y ahora quiero Que mi vector con origen Me ponga Las coordenadas Del origen Una flechita Y las coordenadas Del final Del vector Bueno Pues puedo reutilizar Parte del código Que ya tenía En mi clase padre Y eso es el super Tu string ¿Qué hago ahí? Aprovecho que mi padre Ya hace una cosa Que me vale Parcialmente Es concatenar Me dice Una coma Entre paréntesis Y además Yo concateno Lo que me falta Que es mi coordenada De origen Una flechita Y la coordenada De final Pues no siempre Que redefine Es un método De la clase padre Lo haces desde cero Si lo haces desde cero Te olvidas del super Si puedes aprovechar Lo que tu padre hace Para completarlo Añadirle algo Entonces Lo que me he preguntado Visantes Super. Tu string Que hace Tu string De un vector Con origen Control click Aquí Concatena esto Porque es el método De la clase padre El punto de final Digamos Y le añade Por delante El punto de inicio Igual que En los constructores Se puede utilizar Bueno En los constructores Se debe utilizar El código De constructor De la clase padre En los métodos Redefinidos Se puede Ahí es opcional Utilizar el código Del método Correspondiente De la clase padre Ya es una decisión Esto ya No hay reglas Fijas Chicos O sea Mira si el método Diversito Vale O sea Si os he enseñado Antes de distancia El de la clase padre No me vale de nada Porque está calculando La distancia Suponiendo que el vector Si este es el punto de final Este es el origen Calcula la distancia Este segmento Pero claro Ahora es el punto de final Este En el vector con origen Me vale para algo Este segmento Para nada Lo veis ¿No? Entonces Ahí no me vale de nada No hago super Simplemente lo reimplemento Pues con la necesidad Que tenga la clase ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí Esto estaba ya resuelto Con lo que les propuse El otro día Pero no aprovechan En absoluto El polimorfismo ¿Y qué pasa Si no aprovechan En absoluto El polimorfismo? Que es un rollo Programar esto Chicos Vais a ver Por qué es un rollo Editor de gráficos Voy a poner Un par de ejemplos Quiero borrar Vale Ya tenía un alt De borrar Bueno Pues quiero comprobar Si hay un vector En este punto ¿No? Pues ya tenía esto Un método Que me comprueba Que recorre Todos los vectores Mira si el punto Tiene distancia menor Que no sé cuánto Que 5 Al vector Y si tiene distancia menor Lo borro Claro Pero es que ahora Además de vectores normales Los D También tenemos vectores Con origen Pues me tengo que construir Un lío Porque fijaos En este Else ¿No? Oye Que también tengo que comprobar Si el vector es un vector Con origen Entonces voy a tener que crear Un grupo de vectores Con origen Me lo creo por aquí arriba Y ando con dos grupos El grupo de vectores 2D El grupo de vectores Con origen Además me he tenido que crear Otra clase Grupo de vectores Con origen Que básicamente He hecho copiar y pegar ¿Vale? O sea, grupo de vectores Pues grupo de vectores Con origen Igual de vector 2D Es vector con origen Todos los métodos Multiplicados Bla, bla, bla Y ya tengo Dos grupos distintos En uno los vectores Digo 2D En otro los vectores Con origen Y cada vez que tengo Que hacer un control Pues tengo que irme Y decir Hombre Si hago un control Con los vectores normales También lo tengo que hacer Con los vectores Con origen Porque puede ser uno Puede ser el otro ¿Veis lo de los ifs Que os decía antes? Si quiero Seleccionar La selección está por aquí Tengo que mirar primero En el vector normal Y si no Tengo que mirar En los vectores con origen Pero tengo que dar El relato Con dos grupos Uno con los vectores normales 2D Otros con los vectores Con origen Y en todos los tratamientos Tengo que duplicar Porque puede ser de uno Puede ser de otro ¿Veis el rollo, no? Y después de la clase No podría tratar igual A los vectores 2D Y a los vectores con origen ¿Qué me dice la herencia? Que un vector con origen Es un vector 2D Necesito dos grupos ¿Hasta hoy? Sí ¿Desde hoy? No Depende Desde hoy no Porque en el mismo grupo Puedo mezclar Esto es lo de las peras Y las manzanas, ¿no? Siempre hemos oído O se habrán dicho En el cual, supongo Yo he leído mil veces Que nadie puede mezclar peras Con manzanas Porque ya tienes peras Y tienes manzanas Y yo, ostras, ¿y? Si la cesta es de frutas En una cesta de frutas ¿No podemos mezclar peras Y manzanas? Anda que no ¿Qué es fruta? Una abstracción Que no hemos visto ninguna En nuestra vida Pero anda que no hemos visto Peras y manzanas ¿Qué me tengo en una cesta de frutas? Una pera por aquí Una manzana por allá Un plátano por allá ¿Qué tenemos aquí? Pues una potencial cesta de frutas Y me lo voy a cargar a saco ¿Necesito el segundo grupo De vectores con origen? Nah En el mismo que ya tengo Añado los vectores con origen Porque también son vectores Entonces cuando tengo que añadir En lugar de añadir En un grupo distinto Por aquí tendré una función De añadir en el drag Que añade en el grupo ceo Bueno pues no grupo ceo Al grupo Y fijaos que eso sí me compila ¿Puedo añadir un vector con origen A un grupo que guarda vectores? Sí Porque el tipo vector 2D Es polimórfico Porque toda clase es polimórfica Si tiene herencia O sea que toda clase De la que tenga hijos Podemos hacer este juego De polimórfica Como a la clase vector 2D Le acabamos de añadir un hijo Todas sus clases hijas Todos sus objetos De clases hijas También se pueden meter En estructuras de datos Como es esta En las que se pueden meter Vectores 1 Luego estoy juntando Peras y manzanas Estoy juntando vectores 2D Y vectores con origen En la misma estructura En el mismo grupo De vectores 2D Y fijaos que ya estoy Empezando a simplificar Pero es que aquí Me van a salir Muchas simplificaciones Todavía mucho mejores Que esta Si no tengo 2 grupos De vectores Para que narices Tengo que comprobar Las cosas 2 veces Comprobar un grupo Comprobar el otro No Comprobar un grupo El único grupo que hay Me da igual Que estén en un vector Con origen Que estén en un vector normal Está El primero que encuentres Me vale Todo este else A freír churros ¿Lo veis? Y ahora me decís Cuando ni Pero es que es distinto Como se comprueba La distancia De un vector normal De un vector con origen Pero es que aquí está La magia chicos Vamos a inspeccionar Este método por dentro Fijaos lo que hago ahí Recorro todos los vectores 2D Y miro si cada uno toca Al punto en el que He hecho clic con el ratón ¿Qué es toca? Toca es un método Implementado en la clase Vamos a seguirlo Un método implementado En la clase Vector 2D ¿Qué hace toca? No está de implementar En la clase Pues toca Mira la distancia Del punto que he Ficado con el ratón Y mira si es menor que 5 Además si te le haya puesto Y si es el caso W true Y si no es el caso W true ¿Qué es esto? Se llama Polimortismo de código ¿Cuándo se resuelve La llamada Método distancia? En tiempo de ejecución Si el objeto es el tipo Vector 2D Llamará a la distancia Que hemos visto antes Sobre el 0,0 Si el objeto es el tipo Vector con origen Llamará a la distancia Del tipo Vector con origen Esto es súper potente Porque podemos diferenciar El comportamiento Solo en las clases No en el código O sea yo en el código No te voy a andar aquí Preguntándome Si eres un vector Llama a este método Si eres un vector Con origen Llama a este otro No Toca Distancia Cada clase Ya se ocupará De calcularlo Como el etopic Java Va a llamar En cada momento Al método que corresponde Si tú has definido Bien las clases Siempre se va a faltar El método al cual Lo único que tiene Que ocuparse Cada clase Es hacer bien Su comportamiento O sea yo tengo Un método de distancia Que calcula bien Mi distancia Vale Siempre que necesito Una distancia Llama al método de distancia Y no tengo que andar Haciendo un if Si la distancia Es un vector Si es un vector 2D Si es un vector Con origen Una de las cosas Que suelo decir Que la herencia Bien planteada Nos evita muchos ifs Nos evita muchas condicionales Pues claro Cuando no tienes herencia Tienes o vectores 2D O vectores con origen O cosa que os voy a proponer Para añadir este ejercicio O puntos O rectángulos O no sé qué Entonces tienes que pasarte Con una cadena de ifs En plan de Si tengo un rectángulo Hago no sé qué Si tengo un punto Hago no sé cuál Si tengo un vector Hago no sé qué En cambio Cuando todo eso Yo has hecho una buena Cadena de herencia Como todo es una figura O un gráfico O lo que sea que llamemos Esta jerarquía Todo tiene un método De distancia Y cada clase Se habrá ocupado De plantear su método De distancia De la manera correcta Vale Eso yo llamo El método de distancia No tengo que hacer un if Lo veis Estamos tratando De forma general De forma genérica A todos mis objetos Independientemente De en lo concreto Cada objeto De qué clase sea Esta es la respuesta A la pregunta Que me hacíais antes De ¿Para qué sirve? Para evitar Un montón de código Y para que sea Mucho más fácilmente Ampliable Un programa Porque ahora que Lo voy a montar así Si lo monto bien Añadir ahora A este programa Que era un editor De vectores Pues otro vector distinto O una figura geométrica Como os he dicho Va a ser mucho más fácil Y no voy a tener que andar Tocando el código Por 20 sitios Sino solo unos poquitos Sino solo unos poquitos ¿Vale? Pues va a ser muy potente Pero Si planteamos bien La herencia Al principio Aquí el secreto La dificultad Es plantear bien Las jerarquías De herencia Con las que luego Vamos a programar Cada uno de los proyectos Entonces bueno Por completar un poco Esta idea Todos los sitios Del editor de gráficos En los que tuviera Esta duplicidad Pues tengo que ir revisándolos Realmente es un trabajo Que he hecho en más De más Porque no lo he hecho bien Porque como lo he hecho Cuando todavía no sabía El otro día No habíamos hablado todavía De esto del polimorfismo Lo he hecho lo mejor Que sabía sin polimorfismo Pero con polimorfismo Uf Aquí me ahorro un montón de cosas Porque allí Cada sitio Donde tenga un vector Un grupo De vectores sin origen Pues directamente voy Y lo quito Aquí también tenía otro Pero cuando hago un clic Para seleccionar Pues primero miraba Si la selección Es un vector con origen Un vector 2D Y luego miraba Si es un vector Con origen Pues nada Directamente aquí Me vale la O sea también aquí Me lo cargo de un plumazo O sea básicamente Puede evitar un montón De código Que había tenido que escribir Allí donde tenga El grupo con origen Este que había tenido Que duplicarlo todo Lo quito Fijaos en el dibujado Como lo hacía ¿Qué tengo que hacer Para dibujar ahora? Pues claro Como tengo dos grupos El grupo de vectores Os de El grupo de vectores Con origen Borro la pantalla Dibujo todos los vectores Os de Dibujo todos los vectores Con origen Nada Tenso en un grupo Un grupo de vectores Tengo un plumazo ¿Lo veis? Pues si hago esto bien Luego ejecuto el programa Y haciendo clic Selecciono Igual Un vector con origen Que un vector sin origen ¿Por qué? Porque bueno Ahora estoy clickeando Tengo que clickear Con mucha precisión Por los 5 píxeles de distancia ¿Eh? Pero veis que ¿Qué está ocurriendo Cada vez que hago un clic? Se está llamando Para todos los vectores A un bucle En el cual Calculo la distancia Y veo si esa distancia Es menor que 5 El código que se está ejecutando En concreto Es distinto Dependiendo del vector Pero siempre cada código Calcula bien su distancia Cuando lo llamo Con un vector con origen Calcula la distancia Al vector con origen Cuando lo llamo Un vector 2D Calcula la distancia En vector 2D Y el mismo código De funcionalidad Que es Si haces clic en un sitio Seleccionalo Me vale para las dos cosas Si hago al clic Pues me borrará igual Un vector con origen Que un vector 2D Y esto es súper interesante Porque nos pasamos Mucho tiempo En nuestra vida Informáticos Haciendo tratamientos Generalizados O sea Cogiendo varios elementos Y tratándolos en común Cogemos a todos Nuestros clientes Y les emitimos Las facturas Cogemos a todos Nuestros Bancos de datos De sensores Y hacemos un cálculo De analítica Para no sé qué Y unos sensores Son de un tipo Y otros sensores Son de otro Vale Y unos clientes Son extranjeros Y otros clientes Son nacionales O sea Muchísimos de nuestros procesos Hablamos tanto Del Big Data Y tal Trabajan sobre datos Relativamente homogéneos Y relativamente heterogéneos Lo que es relativamente homogéneo Es lo que ganamos Con las herencias ¿Qué hacemos una herencia? Sacar lo común Lo común Es lo que vendrá En esta clase Lo particular Lo pondremos En clases hijas Lo común Lo hacemos Gestionando esta clase Lo particular Como hemos comentado antes Lo hacemos especializando Las clases que corresponden Quiere hacer algo Que sea muy diferente Con un vector con origen Pues eso lo tengo que probar Eso tengo que ir al código Al punto en el que ya has probado Y decir Vale Aquí sí Busca que el vector Son vector con origen Y trátalo como un vector con origen Pero para todo lo general Y va a ser muchas cosas Para dibujar Para ver si hay un clic Para borrar Para no sé qué Me da igual Que sea un vector con origen Que sea un vector sin origen Lo trato Como un vector 2D ¿Lo ves? ¿Preguntas? Son como clases de No sabes hasta qué punto Clase de iluminación Y hasta qué punto Clase de tortura ¿No? De sufrimiento Andaría vale No nos hablas pensar más ¿Alguna pregunta chicos? El ejercicio que os voy a proponer Ya la clase como tal Ha sido hasta aquí Ahora os propongo un ejercicio Para acabar El ejercicio que os propongo Es para practicar un poco todo esto Para que veáis que de verdad Si lo hemos hecho bien Esto nos tiene que facilitar la vida ¿Vale? ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos una Tenemos un programa Que empezó siendo una cosa Pero que nos vamos a querer modificar Entonces mi programa Empezó siendo una prueba Luego empecé a hacer una edición De vectores 2D Pues para probar vectores 2D Y ahora me he dado cuenta Que tengo un programa Que permite editar vectores De distintos tipos Bueno voy a generalizarlo un poco más Voy a añadir a ese por ejemplo Lo que os decía ¿No? Puntos Puntos Un circulito Situado en una coordenada Pues si queréis Para añadir una cosa Un poco distinta Rectángulos Es un rectángulo Pues una figura geométrica Que empieza una coordenada Acaba en otra Y tiene los lados Paralelos A los ejes X e Y Quiero añadirlo A mi sistema de edición ¿Vale? Pues si lo hubiera pensado Desde el principio Lo tendría más fácil Pero no lo he pensado Desde el principio Pues mi sistema de edición ¿Ahora qué hace? Gestiona vectores 2D Y una clase hija Que es Vector con origen Entonces mi sistema Está orientado De hecho La estructura Principal de mi sistema Es un grupo De vectores 2D Es ¿Sí? Es que os propongo Vamos a redefinir Carencia ¿Qué se os ocurre? Bueno, primero Punto ¿Podría heredar De vector 2D? Bueno Punto tiene X e Y No puede girar No tiene módulo No tiene argumento Pero como tiene X e Y Parece que podría ir los tiros Es más fácil Con el rectángulo Un rectángulo Podría heredar De vector 2D O de vector con origen Bueno, podrías pensar Que un rectángulo Es justo De esquina de un vector A otra esquina de un vector Pero realmente El comportamiento es igual O haciéndonos La pregunta clave Un rectángulo Es un vector No va a poder calcularse El módulo Ni el argumento Ni sumarse No se puede sumar Un rectángulo a otro O sea Gran parte del comportamiento De un vector Un rectángulo No lo tiene Tiene otras cosas Que un vector no tiene Pero el vector Tiene cosas Que el rectángulo no tiene Cuando esto pasa así No podemos hacer herencia Lo mismo con el punto Es una vez descartado Que podamos hacer herencia De lo que tenemos Nos podemos preguntar Pues lo que hemos hecho Antes con los youtubers ¿Podríamos haber hecho Esta herencia mejor Con el nuevo objetivo Que tenemos ahora? Sí ¿Qué se nos ocurre? ¿Hay alguna clase Abstracta Que pueda sacar ahí Y haga este Ser hija de vector 2D Ser padre, perdón De vector 2D Y a la vez También ser padre De las nuevas clases Rectángulo y punto? No No la hay La podemos crear El cielo es el límite Chicos Lo decía antes ¿Qué llamamos a eso? A lo mejor no hay mi nombre Pero ¿Qué tienen en común? Los vectores Los puntos Y los rectángulos Pues vamos sacando ¿Todo se puede dibujar? Aquí ¿Todo se puede calcular Distancia de un clic? ¿Para saber qué distancia Hay entre un clic ¿Qué haces Y la figura Que estás dibujando? Sí, ¿no? De distintas maneras Igual que distintas maneras Se puede dibujar De distintas maneras Se puede calcular La distancia ¿Todo se puede tocar? Pues sí Vamos sacando La funcionalidad común La herencia Desgraciadamente No siempre Desde el principio La tienes clara Y la planteas tal cual A veces pasa Lo que estamos haciendo aquí Que es que lo has hecho De una manera Y luego te das cuenta Que es mejor acerrador ¿Vale? Pues hacemos lo mismo Que he hecho con el youtuber Cojo lo que es común Me lo quito de la clase youtuber Y me lo llevo a persona Pues aquí lo mismo Cojo lo que es común Me lo quito de la clase De todos los de Y me lo llevo a la nueva clase ¿Qué? Ejercicio de imaginación Figura Gráfico Objeto gráfico Objeto editable Llamemos le X Porque no tiene por qué haber En el vocabulario Una palabra que perfectamente Defina esto Que es un concepto abstracto Que nos estamos inventando Porque lo necesitamos Para esto Que es un sistema De edición de Algo Bueno pues ese algo Es esto Porque nuestro sistema Ya no va a ser Un sistema de edición De vectores Va a ser un sistema De edición de figuras Geométricas Si queréis ¿No? Elementos geométricos Bueno pues ese elemento geométrico Es lo que podríamos dar ahí Todo elemento geométrico Tiene un color Si es el caso Pues color nos lo llevamos aquí Todo elemento geométrico Tiene al menos una coordenada X e Y Una posición en el plano Parece lógico Pero bueno Nos podemos llevar X y también aquí ¿No es la idea? O sea subimos a la clase padre Aquello que sepamos A ciencia cierta Que va a ser común Con todas las potenciales Clases hijas Que tendremos en un futuro Pues ahora tenemos que hacer Un poco más de trabajo Porque tenemos que rehacer Nuestra jerarquía de herencia Tenemos que sacar figura Desacoplar Separar Figura De vector 2D Porque ahora están mezcladas O sea realmente tenemos Los dos conceptos mezclados En nuestra clase Lo que hay que hacer Es separarlos Como hemos hecho antes Con persona y con Youtuber ¿Vale? Obviamente cuando desde el principio Sabes todo lo que estamos comentando Desde el principio Ya lo puedes hacer así Es lo que os propongo En los proyectos ¿Vale? Desde el principio Hacer ya la jerarquía Como vaya a quedar Pero si no lo has hecho Por lo que sea Y te das cuenta Cuando estabas ya Proyecto Te das cuenta De que es mejor Hacerla de otra manera Pues la haces otra manera La redefines ¿Vale? Obviamente esto Esto ayuda a programar Y nos permite Que los cambios Sean más fáciles Si hemos definido bien La jerarquía de herencia Si lo has definido mal Pues vas a tener que venir Y hacer un montón de cambios O sea cuanto antes Tengas la jerarquía de herencia Definida bien Para tu proyecto Mejor Porque cambiarla Va a ser un poco caro Pero Igual que cambiarla es caro Ampliarla Es barato O sea venís Ah yo quiero un triángulo No much problem Triángulo Hija de figura ¿Qué vas a tener que aquí? Implementar Como se dibuja un triángulo Implementar Como se calcula La distancia Un triángulo Y toca cosa más Porque el resto Ya lo tienes Vas a tener que cambiar Mucho en la clase Operativa En la clase Que hace toda la interacción Con un usuario Hombre Cuando quieras crear un triángulo Tendrás que pensar ¿Cómo que era un triángulo? Pues haciendo clic Y pulsando la tecla T Vale Pues tendrás que hay Código para cuando Se pulsa la tecla T Y hay un triángulo Pero La selección Vas a tener que modificar No Porque un triángulo Se selecciona igual Que cualquier otra cosa Viendo si toca El clic Con el objeto gráfico ¿El borrado Lo vas a tener que cambiar? No Porque el borrado Igual que cualquier otra cosa Al clic Encima del triángulo ¿Lo veis? Entonces va a ser muy barato Ampliar Una vez que tengamos La jerarquía de base Entonces ejercicio Para estos días ¿Me pongo ya? Separar la clase Vector 2D De la clase figura Como queráis llamar Esta clase Lo mismo que hemos hecho Con el YouTube ¿Vale? Que todo siga funcionando Con esa separación Obviamente A partir de ese momento El programa principal Que ya no trabaje Con vectores Sino con figuras ¿Vale? Y ahí podemos definir Un grupo figuras En lugar de un grupo vectores Y a partir de ahí Ya podemos empezar a añadir Y añadir lo que queráis Y vais a ver Cómo es fácil Añadir Porque nuestro código Está pensado En generalización Está pensado En ser general Para cualquier figura Y una vez que tenemos Un código pensado En general Para cualquier figura Añadir una figura nueva Que respete Lo que para nosotros Era general de una figura Que tenga un color Que tenga un X y Que se pueda dibujar Que se pueda tocar Que se pueda calcular Su distancia Va a ser fácil Gracias Una clase intensa Pero bueno Empezamos ya A tener todas las herramientas O por lo menos Más importantes Para ser productivos A partir de ahora Vuestro proyecto Va a poder empezar Ahí un poco ya Con más marcha Porque ya tenemos Bastantes cosas Os mandaré cositas Por la luz Estar pendientes Gracias Buen resto de semana Chicos Vamos a ver Vamos a ver